¿Qué es Electroencefalografía? Vital ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es Electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperabnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo planoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otros Desde las cero horas la Cancillería de Colombia cerró la frontera entre Colombia y Venezuela por las elecciones presidenciales del fin de semana. La fuerza pública inicia los operativos en todo el departamento de Arauca. Desde las cero horas la Cancillería colombiana cerró las fronteras entre Colombia y Venezuela por las elecciones a la presidencia de la república que se cumple este fin de semana en todo el territorio colombiano. Bueno, a nivel del gobierno nacional ya salió el decreto de Cancillería donde mañana jueves a las seis de la tarde será cerrada la frontera y será reabierta nuevamente a las seis de la mañana del día lunes. Consideramos que hoy está todo listo a nivel del casco urbano y rural en el departamento de Arauca para la contienda del próximo domingo a las elecciones de la presidencia de la república. Los operativos continuarán en toda la zona de frontera y se realizará un consejo de seguridad con los siete alcaldes de los municipios. Hoy hay fuerza pública replegada en todo el departamento de Arauca a nivel de lo que tiene que ver con la Armada, la Policía y el Ejército. Consideramos también de la misma manera en el día de mañana tendremos un consejo de seguridad para coordinar con los siete alcaldes todo lo que sean los últimos retoques para esta actividad y de la misma manera también tendremos el último consejo electoral para resolver las inquietudes que tenga la registraduría y el día domingo habrá una mesa, un puesto de mando unificado donde se monitoreará todo el proceso de elecciones el día domingo. La fuerza pública realizará sobrevuelos y patrullaje en todo el departamento de Arauca. Ya la fuerza pública ha tomado todas las medidas necesarias que garanticen a los araucanos el ejercicio al voto este próximo domingo. Los alcaldes de cada municipio tienen facultades para imponer sus medidas de seguridad durante el fin de semana. Sí, en los municipios se está articulando con los siete alcaldes, los secretarios de gobierno municipal para de esta manera trabajar conjuntamente. El departamento de Arauca contará con un puesto de mando unificado durante el día domingo que se realizan las elecciones a la presidencia de la República.